Hoy buena gente, si tenéis una Steam Deck y una tarjeta microSD de un buen tamañito, pues podéis convertir vuestra consola en un paraíso de la emulación. Es la mejor compra que he hecho este 2022, sinceramente. Yo os recomiendo que formateis la tarjeta microSD directamente desde la consola. Vais a Sistema, Formatear Tarjeta, ya que así se formatea en el sistema de archivos que realmente Emudec necesita. Sí, hoy os enseño Emudec para, obviamente, la Steam Deck. Una vez formateada, gente, vamos a iniciar la consola en el modo escritorio. ¿De acuerdo? Yo en este modo, sinceramente, os recomiendo que tengáis un dock. Sé que mucha gente todavía no lo tendrá, pero aquí podéis pinchar, yo que sé, un teclado, un ratón, el cable HDMI, un disco duro externo, un montón de cosas, ya que más tenerla conectada a la corriente si os hace falta, ¿no? O sea, es fantástico. Aquí vais a ir al navegador de Internet, el Firefox, por ejemplo, y vais a poner emudec.com. ¿Ok? Vais a ir a la pestaña de Downloads y Descargar App. Súper, mega fácil. Una vez se haya descargado, pues obviamente lo que vais a hacer es ejecutar la app, que es solamente para Linux. ¿Ok? Veréis que se abre una ventana de comandos, pero a los pocos segundos veréis que se abrirá lo que es el instalador de emudec. Y cuando se abra, pues normalmente, como veis, está verificando si hay un update, no sé qué hostias. Pero bueno, si veis que en esta página de Checking for Updates, pues no pasa de ahí, lo pone bien claro ahí. Si esto no se cierra, cierra y vuelve a abrir. Así que simplemente cerráis la app y la volvéis a abrir. ¿Ok? Y luego ya veréis que funciona correctamente. Aquí iremos a Custom Mode. ¿Vale? Y le daremos, como no, a Continuar. Yo aquí os recomiendo que seleccionéis la tarjeta microSD. Podéis instalarlo donde queráis, pero yo os recomiendo y yo lo haré en la SD. Así que Next. Aquí, pues por defecto viene Steam Deck. Lo dejamos así. Y Continuar. Aquí nos muestra una serie de emuladores que sea de nuestro grado. Aquí simplemente, como veis, se puede marcar o desmarcar. Si lo desmarcamos, significa que no se va a instalar y no aparecerá en nuestra consola. Yo en este caso, pues los dejaré todos marcados. Pero si alguno no lo queréis, lo desmarcáis. ¿Ok? Una vez hecho la selección, continuamos. Aquí, en emus.config, simplemente le damos a Continuar. Archivements. Si tenéis una cuenta en archivements.org, como es mi caso, ya que juegos emuladores como Play 2, pues tienen trofeos, yo los utilizaré. Overlays. Si no los queréis, los deshabilitáis. Y si los queréis, pues los habilitáis. Tan sencillo como On o Off. ¿Ok? El aspecto escalado. Pues como queráis. Cuatro tercios. Van a seguir pasando aquí sistemas. Y simplemente a vuestro grado. Igual con los Shaders. ¿Vale? Os pondrá Off, On. Lo marcáis para ver cómo queda. Si no os gusta, lo quitáis. En fin. Vendrá lo mismo en varios sistemas. Aquí, pues simplemente a vuestro gusto y agrado. ¿Verdad? Yo simplemente en algunos lo dejo en On. Y en otros que no me gusta, pues lo dejo en Off. Ahí ya cada uno hace lo que quiera. Easy. ¿Verdad? En Drinkas, por ejemplo, lo desactivé porque no me gustaba cómo queda. Así que nada. El menú. El tema. Hay tres. Yo en este caso, pues me quedaré con el Modern. Pero los otros dos también están bastante guays. Yo utilizaré el Modern. Y Finish. Aquí empezará la instalación. Así que bueno, simplemente ser pacientes. Tarda unos minutos. Y listo. Una edad determinada os pondrá Adding Games. Que se ha creado una carpeta llamada Emulation, bla, bla, bla. ¿Ok? Y ya. Exit. No lo ejecutamos. Exit inmediatamente. ¿Ok? Vais a la carpeta de Archivos para ver vuestra tarjeta microSD. Y vais a ver que efectivamente se ha creado una carpeta llamada Emuladores, Emulstation o algo así. Emulators. Y dentro de Emulación, pues hay varias carpetas. Donde van las BIOS, las ROMs. Como veis en la carpeta de ROMs. Se ha creado de forma, pues por defecto, todas estas carpetas. Donde van las ROMs, obviamente. Y aquí pues van las BIOS. Y la cosa es bastante sencilla, ¿no? Si realmente tenéis problemas con qué formatos, qué BIOS necesitáis, ¿vale? Os dejaré un link de un GitHub. Donde está todo especificado. El nombre del sistema. O sea, el emulador, el core que utiliza. Los formatos de archivo. O sea, el formato de las ROMs. Con zip, con chd, en fin. Todo está especificado. Y además, muy importante. En las carpetas de las ROMs. Hay un archivo de texto. El cual sabréis, podéis ver los formatos soportados. De las ROMs. Y pueden ser comprimidas, descomprimidas. Así que es todo muy, muy intuitivo. Una vez hayáis pasado las ROMs. Obviamente, hay sus respectivas BIOS. Que es muy fácil. Pues vais a ejecutar otra vez emudec. ¿Ok? Más dadontes. Pero ahora, no iremos a configurar nada. ¿Vale? Simplemente iremos donde dice Tools. Allá abajo, en medio. Le damos a Tools. Y aquí le damos a Steam ROM Manager. Simplemente le damos a Yes. Y esperamos a que se abra una ventanita. Que yo la pondré en grande. Para que lo veáis. Esto es un configurador. Como veis, este lado izquierdo. Tenemos una serie de cosillas marcadas. Todo en verde. Todo esto es lo que se verá en el menú. De Steam Deck. ¿Vale? Si no queréis que se vea todo esto. Yo lo más sencillo. Y lo que hago yo es. Desactivar Preset. Le doy aquí. Y luego, pues yo voy habilitando. Los que yo quiera. Uno a uno. Lo que yo quiera que se vea en la consola. Luego en el menú. Pues lo habilito. Ya que a lo mejor no tengo ninguna ROM. De yo que sé. De mame. Y está aquí activado. Y se te quedará por ahí. Habilitado. Pero no tendrás nada dentro. Así que desde aquí es donde se configura. Todo lo que se va a ver. En vuestra Steam Deck. Una vez. Hayáis. Hecho lo que tengáis que hacer. Vais aquí. A Preview. Y le vais a. Generate App List. Y así tendréis. Una vista. De cómo se verá nuestra consola. Como veis. Así es como se vería. No está mal. ¿No? Pero yo lo quiero que se vea de otra forma. Así que iremos allá arriba. Donde dice. Select Type. Lo desplegamos. Y yo en este caso utilizaré. Posters. De acuerdo. Que pega mucho más. Con el estilo. Para mi gusto. En las Steam Deck. Que serían en plan. Covers. ¿Ok? Aquí tendréis. Todas. Las covers. De todo. Lo que hayáis puesto. En la tarjeta. Micro SD. Incluso si le dais. A los laterales. Los botoncitos estos. Si no os gusta el cover. Podéis seleccionar otro. O sea. Sin ningún problema. Hay diferentes covers. La base de datos. Normalmente lo pilla todo. Pero si justamente hubiera un juego. Que no tiene cover. No pasa nada. Hay un botoncito aquí. A la izquierda abajo. Que te permite. Pues ubicar una imagen. Y meterla. Customizada. Pues si justamente. Alguna ROM. Pues no tiene cover. O queréis cambiar el cover. Del emulador. Cualquier cosa. Una vez hecho esto. Le daremos a save. Up list. ¿De acuerdo? Y si nos vamos. A event log. Vais a ver que ya. Pues ha terminado todo el proceso. Y ya literalmente. Habríamos terminado. Podemos salir de aquí. Y os enseñaré. Steam. Desde aquí. Para que veáis. Que se ha. Realmente se ha añadido. Pues todo esto. ¿No? Fijaros. A la izquierda. En emulation. Se ha añadido. Un montón. Un montón. De mierda. Muy apetitosa. Que desde aquí también. Si queréis. Se le puede dar clic derecho. Y se puede. Pues quitar de la lista. Por si queréis que no se vea. Se pueden. Crear categorías. Modificar. Se puede hacer un montón de cosas. Vale. Y esto realmente es una puta. Pasada. Como se ve en esta consola. Vamos a cambiar ahora sí. Al modo Steam Deck. Gente. Vamos a salir del escritorio. Y así es como. Lo veríais. Si vais al menú de Steam. Y vais a vuestra biblioteca. Vale. Vais a ver que hay. Diferentes secciones. Ahora mismo. Que antes no estaban. Como sería la de colecciones. Y fuera de Steam. ¿Ok? En fuera de Steam. Vais a tener. Pues todo. Todos los emuladores. Y las ROMs. Que hayáis puesto. Esto queda fantástico. Si lo veis en la consola. Mirad esto. Como se ve. O sea. Es una auténtica. Fumada. Este menú de Steam Deck. La verdad que a mí. Es brutal. Incluso podéis ejecutar. Emule Station. Y fijaros como se ve. Es como otro frontend. Y aquí podéis entrar aquí. Podéis scrapear. Porque obviamente. Si no habéis puesto covers. Ni nada. No os la va a detectar. Desde aquí. Desde Emule Station. Pero bueno. Directamente desde la consola. Se scrapea. Lo único que tenéis que hacer es. Marcar el sistema. En el cual. Pues estáis scrapeando. Os detectará la ROM. Y cuando le dais a Start. Pues os detectará. Toda la mierda. Que hayáis seleccionado. Si el cover. Si el banner. Si el vídeo. De preview. O sea. Un montón de cosas. O sea. Tiene un sin fin. Deco. Como veis. Si está todo marcado. Se bajará. Obviamente. Los screenshots. O sea. Se bajará todo. Vale. Yo obviamente lo he hecho ahora. Para que lo veáis. Pero yo solo marcaría. Yo que sé. El cover. Por ejemplo. Ya que cuanta más cosas. Marquéis. Obviamente. Más en la tarjeta. En microSD. Pues ocupar espacio. Y fijaros. Cómo se ve. Y si le damos a view media. Incluso nos ha puesto. El snapshot de vídeo. Esto es una locura. Esto gente. Vais a disfrutar como niños. Porque esta consola. Ahora sí es. Los digo yo. La mejor compra. Que he hecho. Sin duda alguna. Este 2022. Campeones. Impresionante.